Este es el panorama que encontró una comisión de la personería de Cali en las estaciones del transporte masivo Mio. En medio de la inspección, esta mujer se desploma al piso porque la congestión le estaba causando asfixia. La usuaria del Mio es atendida por los mismos funcionarios de la personería, quienes, atónitos, ven cómo el desespero conduce a esta mujer al llanto. La inspección continuó y fue evidente las incomodidades. El hacinamiento en las estaciones, paraderos y buses del Mio fue la constante durante el recorrido. Es tanta la congestión que muchos quedan al borde de la zona de seguridad para la espera del bus, incluso casi que por fuera de la estación, donde se exponen a caídas y atropellos de los buses. El primer día fuimos habiendo entrada gratis, no había cobro del pasaje y el segundo día ya había cobro, entonces queríamos confrontar esas dos situaciones. Las inspecciones duraron dos días y se ejercieron en varias estaciones del Mio, como Torre de Cali, Andrés Anín y Nuevo Latir, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, hora pico en la capital del Valle. Llegamos a varias conclusiones. La primera, existe una falencia en cantidad o en número de buses que prestan el servicio. El exceso de cupo en los buses es impresionante. Nosotros tuvimos la experiencia de, tanto el primer día como el segundo, de hacer un recorrido en los buses y nos tocó en el segundo día presenciar dos mujeres que llegaron al punto de desmayarse por la falta de circulación de aire, la asfixia y la presión que tenían que sentir en ese momento. En el recorrido, la personería también hizo encuestas a los usuarios para conocer la percepción que tienen del sistema. ¿Considera usted que el cubrimiento de las rutas del bus del Mio es suficiente frente a la salida de las rutas y buses particulares? Pues actualmente pienso que no, faltaría más rutas, sería no. ¿Utualmente cuánto tiempo invierte usted en esperar las rutas alimentadoras o troncales? Más o menos media hora. ¿Tiene usted suficiente información sobre las rutas del sistema de integrado masivo? El mío. No. El balance de la visita también arroja que hay deficiencias de infraestructura en algunas estaciones, falta de orientación, inseguridad y problemas para el ingreso y uso del sistema para personas en situación de discapacidad y embarazadas. La gente queda prensada en los buses porque es excesivo el sobrecupo, segundo que las rutas no se dan abasto y son muy poquitos los buses para la cantidad de personas. Yo no estoy de acuerdo con que hayan sacado de un momento para otro la totalidad de los buses tradicionales. Soy un usuario del servicio público y les comento, en un bus urbano yo me demoraba una hora en mi trayecto. Ahora en el sistema mío me demoro dos horas. Por las largas filas, empujones en la entrada y salida de los buses del mío y demoras en las rutas que viven a diario los usuarios, la personería no descartó investigaciones contra los funcionarios de Metro Cali.